La saga Final Fantasy cuenta desde su tercera entrega con la presencia de las invocaciones. Algunas han sido creadas expresamente para cada entrega, sin embargo otras cuentan con orígenes muy diferentes de lo que sugiere su aspecto. Nos remontamos a mitologías de distintas culturas y diferentes épocas, facciones y zonas que se separan en siglos, leyendas al fin y al cabo de personajes de todo tipo, y aquí, familia de Vandal, os mostraremos algunas de las invocaciones con los orígenes más desconocidos. ¡Pura investigación! Y si estáis listos, ¡vamos allá! Empezamos fuerte con una de las invocaciones más conocidas y poderosas de toda la saga, Bahamut, el rey de los dragones, lleva presente desde la primera entrega de la saga, donde permitía evolucionar las clases de nuestros personajes, y es que Bahamut ha llegado a ser muy relevante en distintas entregas como Final Fantasy V, Final Fantasy IX, XIV o el XV. Volviendo al XVI, sabiendo de la popularidad del dragón no parece imposible que no vaya a tener presencia e importancia, pero debéis saber que Bahamut originalmente era un pez. Así es como os quedáis. Y es que su historia se remonta a la mitología árabe. En ella, Bahamut era un gigantesco pez o ballena que sostenía a un buey que a su vez sostenía un ángel. El ángel cargaba con seis infiernos, siete paraísos y el mundo en el que vivimos. De acuerdo a la leyenda, hay 500 años de viaje entre cada ser, una manera de aludir a la inimaginable inmensidad de los mismos. Por cierto, hablaremos del buey algo más adelante. Hay otro origen que sí lo define como un dragón, y Jorge Luis Borges afirmó en su obra El Libro de los Seres Imaginarios, que su nombre y concepto derivaban de Behemoth, que a su vez es otro monstruo de la saga, Bégimo en español, que aparece en ciertas referencias bíblicas. Y continuamos, porque sin duda la principal influencia de Bahamut como dragón está en Dungeons & Dragons. El personaje conocido en Greyhawk, simplemente como Rey Dragón o Dragón de Platino, recibe el nombre de Bahamut en 1977, en la primera edición del manual de monstruos de Advance Dungeons & Dragons. Seguramente no estemos muy desencaminados si afirmamos que el concepto de Bahamut como dragón en videojuegos y series es responsabilidad directa de dragones y mazmorras, aunque su nombre tenga un origen distinto. Vamos con el siguiente, Kajata es una invocación que podemos encontrar en Final Fantasy VII. Se trata de un enorme buey que, en el juego, lanza un ataque trielemental devastador antes de hacer temblar el suelo con su propio peso. Más adelante lo veremos en otras entregas, tanto como enemigo especial como en forma de invocación. Un enorme buey, ¿dónde hemos visto esto antes? Sí, Kajata es el buey que está sobre Bahamut en la leyenda árabe que acabamos de mencionar anteriormente. El buey aparece, como es lógico, en el libro de los seres imaginarios de Borges como parte de la leyenda de Bahamut como uno de los pilares del universo. En esta leyenda, Kajata o Kujata tiene 4.000 ojos, bocas, lenguas, narices y pies. Estos detalles pueden apreciarse hasta cierto punto en la invocación, en la que vemos varias líneas de los ojos sobre el hocico. Cualquier jugador de Final Fantasy sabe que Ifraid es una criatura de fuego y, por norma general, una de las primeras invocaciones a las que tenemos acceso. Aunque en Final Fantasy XV su apariencia cambia enormemente, por norma general se le representa como una figura demoníaca y con cuernos, melena, pecho peludo, cuernos, pezuñas hendidas, lo que viene a ser un demonio de los infarnos. Sin embargo, y como sucede con los dos anteriores, su nombre proviene de la cultura árabe. En este caso estamos ante Efraid o Afraid, que hace referencia a un tipo de Djin, palabra de la que deriva nuestro genio, por así decirlo. También se puede ver como Jinn o Jinn, espíritus invisibles que habitan una dimensión paralela. Curioso, ¿verdad? Pues además, los musulmanes adaptarían a los Djin a su mitología, siendo creados por Alá del Fuego y al nacer directamente del aliento divino, sin concepto del bien y del mal. ¿Os suena de algo este nombre? Este de Jinn se negaría más adelante a postrarse ante los humanos, al considerarlos inferiores e impuros por haber nacido del barro. Esto llevará a su destierro por parte de Alá, lo que a su vez se traduce en que los Ifrids sienten un odio extremo a los humanos. Exactamente la misma historia que la caída de Lucifer en la tradición cristiana. Hablamos de demonios clásicos, incluyendo la sangre, el fuego y los cuernos. Así es, Ifrit no solo es en su concepto un demonio, sino que ahondando, vemos que es análogo de Lucifer. ¿A que ahora su aspecto y papel en Final Fantasy XV tiene otro significado? ¡Claro que sí! Vamos con Alejandro el protector. No son muchos los juegos donde la magia de elemento sacro haga aparición, menos aún invocaciones del mismo. Sin embargo, Alejandro ha aparecido en varias entregas, teniendo en algunas como Final Fantasy IX o Type Zero una relevancia argumental bastante alta. Su aspecto de castillo y fácil asociación con los reyes se va a pensar en Alejandro Magno como inspiración de la invocación. Sin embargo, algunos detalles de la invocación hacen más fácil asociarlo con las puertas de Alejandro. Y es que según cuenta la leyenda, construyó esta barrera entre dos montañas para mantener lejos a los bárbaros. Aunque hay varios emplazamientos que se han asociado a la mítica construcción, casi todos los lugares posibles son curiosamente posteriores al conquistador macedonio. Además, los historiadores suelen indicar que Alejandro nunca viajó tan al norte. Pese a todo, la tradición sigue atribuyéndolas al gran rey de la antigüedad. Y en todas las representaciones, salvo en Final Fantasy XIII, la invocación suele tener el aspecto de un inmenso castillo mecánico. Esto incluye estructuras con forma de almenas, torres, etcétera, lo que hace aún más sencillo asociarlo con una muralla gigantesca. Ramu, o Lamu, en función del juego y la traducción, es conocido por la mayoría de jugadores de la saga como el Dios del Trueno. Sin ninguna duda, su aparición más imponente tiene lugar en Final Fantasy XV, pero suele cumplir una función de figura venerable, sabia y que ayuda a los héroes de alguna manera. Su aspecto, aparentemente pacífico, contrastan fuertemente con la violencia de sus ataques. En este caso, lo curioso es que la inspiración de Ramu se asocia a varias culturas distintas, y todas encajan. Por un lado, tenemos a Indra, que es el nombre que recibe la invocación en la versión de Super Nintendo de Final Fantasy IV. Es el dios de los dioses hindú, y a sus poderes se asocian el cielo y el rayo. Imposible no hacer la asociación, ¿no? Pero la cosa no queda ahí. En hebreo, tenemos la palabra Raam, que significa trueno. Si atendemos únicamente a su nombre y algunos atributos, también podemos ver cierto parecido con Lamu, de la mitología de Mesopotamia. En este caso, se trata de un anciano vestido con una túnica, dedicado a proteger edificios y con poderes relacionados con el agua, momento en el que se pierde bastante de la posible relación con la invocación. Bien, a pesar de que a más de uno se le haya pasado por alto, Caed Seed no es realmente un personaje original de Final Fantasy VII. El gato blanco y negro al que todos recordamos apareció por primera vez como invocación en el VI, bajo el nombre de Stray. No confundir con el juego del gatete de Annapurna, en este caso la palabra Stray, hace referencia a su significado literal, un gato callejero, y es posiblemente una de las invocaciones que más fácil es seguir hasta su origen, en este caso la mitología celta. Su nombre, Caed Seed o Coed Seed, traducido en ambos casos como gato hada, en función de si usamos el gaélico escocés o el irlandés, hace referencia a un gato completamente negro salvo una mancha blanca en el vientre. No hace falta volar mucho la imaginación para ver la referencia. Como invocación en Final Fantasy VI no guarda mayor relevancia en la trama, sin embargo, al aparecer como personaje en el VII hay otro posible paralelismo. La leyenda dice que estos gatos eran en realidad brujas que podían convertirse en gatos hasta un máximo de 9 veces. La novena transformación las dejaba para siempre atrapadas en la forma de gato, pero es interesante compararlo como Riff se transforma en Caed Seed para controlarlo a distancia. Es el turno de Adramelec, el odiado. Hay una historia bastante curiosa con este personaje que en un primer vistazo podría parecer un dragón que sirve de sustituto de Bahamut, nada más lejos porque se trata de un dios convertido en demonio y en realidad tiene más de cabra que de dragón. Su origen está en la antigua Fenicia y Cartago, aunque en principio servía como dios del sol, algunas creencias lo asocian, en teoría erróneamente, con Moloch, pero se cree que esto se debe a un error de pronunciación. Por norma general era representado con cuerpo de hombre y partes de mula y pavo real, pero con la expansión de la religión judeocristiana, como tantos otros, fue convertido en demonio. Incluso aparece clasificado como presidente del senado de los demonios en obras sobre demonología, nada menos. Además de como ayuda de cámara del mismísimo Lucifer, todo muy siniestro y acorde con otras de las deidades representadas en Final Fantasy XII. Y vamos con la última, donde en Final Fantasy VI estaría Terrato, una serpiente gigante de elemento tierra. Seguramente no caigas en cuál es su identidad real, pero has escuchado su nombre en alguna ocasión, y además es bastante posible que te hayas quedado con su aspecto si lo viste o jugaste a God of War. Quizás sea más fácil que lo adivinéis si nos referimos a su nombre original, Midgardson. Tampoco. ¿Y qué os dice Midgardson, la serpiente gigante de Final Fantasy VII? Venga, una pista más. La criatura en Final Fantasy Legend aparecía como Jorgar, una contracción de Jormungarden, la serpiente del mundo destinada a dar muerte a Thor por su veneno. Esta no os la esperabais. No está claro por qué en las traducciones se decidió llamar a la invocación Terrato, pero es posible que fuera para que resultara más sencillo relacionar su nombre con su elemento. Muchas gracias familia de Vandal, esto ha sido todo y esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestras invocaciones favoritas de Final Fantasy, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡B regal! Gracias.